Bueno, el evento que hoy pues estamos realizando es la primera feria educativa de Escultura en Verde, todo en honor a los 38 años de declaratoria de patrimonio cultural del Estado del Cementerio Municipal José María Zalfranco. El objetivo de esto es educar a los niños y jóvenes de las unidades educativas y la ciudadanía en general respecto al significado de cada una de las figuras, porque muchos desconocemos, que significan las figuras que se encuentran en la parte frontal y en la parte posterior de los dos creadores, tanto de José María Zalfranco como del señor Lucio Reina, pues quien es parte todavía de este espacio patrimonial. Y lo que queremos es llegar a la juventud para que ellos empiecen a valorar un poco más acerca de este espacio. El día de hoy está programado que ingresen 120 personas, entre niños, jóvenes y la ciudadanía también puede acercarse al Cementerio Municipal José María Zalfranco en horario pues de 10 de la mañana a 12 y a partir de mañana de 8 a 12 del día hasta el día viernes. Contamos también con un espacio para emprendimiento, sí, todas las personas que se encuentran en la parte de los jardines son emprendedores que están manejando todo lo que es la escultura en verde como tal en cada una de sus artesanías. Van ustedes a encontrar por ejemplo el caracol tejido a mano, también en cerámica. Son emprendedoras pues que han estado constantemente trabajando con la jefatura de turismo en los diferentes eventos que nosotros hemos organizado. Mi emprendimiento es el nombre de Manos Alfareras. Lo mío es concerniente a todo en arcilla. Por ejemplo, macetitas, hago muñequitos con sus virtudes. También realizo concerniente al Campo Santo como Jesús también. Enciensos, cascadas que son muy bonitas para decorar cualquier clase en el hogar como en el espacio, en oficinas. Gracias. Gracias.